Atención nuestra gente de Panamá, yo solamente le voy a enseñar algo muy breve del canal de Panamá para terminar de conquistar el mercadeo, el transporte y el control total de todo lo que tiene que ver con los puertos mundiales. China es el dueño en este momento de la mayoría de los puertos mundiales, quiere el mayor puerto de nuestro hemisferio, lo quiere conquistar y lo está buscando, mi gente. Así que Panamá, no te duermas porque por ahí vienen los chinos a conquistar al mundo. No se olvide que en la recta final de este mundo los Estados Unidos no tendrán dominio absoluto como potencia, pero los chinos serán poderosos y los rusos serán muy poderosos e Irán será muy poderoso. Mire esto rápidamente, pueblo, para que usted vea. Ok, esto es una noticia en inglés, pero lo que están es dejando claro y evidenciando, no puedo poner mucho porque el sistema nos da problemas, pero aquí está la noticia donde están evidenciando que ya hay movimiento serio porque China quiere el control absoluto del canal de Panamá. Yo les dije a ustedes hace muchos meses atrás que los chinos venían para acá a querer conquistar nuestro territorio. Si usted quiere y puede compartir esta información, hágalo. Esto significa que ya los movimientos hacia el nuevo orden mundial vienen en camino. Está comprobado que China quiere el control absoluto del canal de Panamá, que es el máximo puerto poderosísimo que maneja y mueve la inmensa mayoría de nuestra economía en todo nuestro hemisferio. China se está moviendo para tener el total control del canal de Panamá. ¡Tiene la tierra! ¡El reventón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal! Gracias por ver el video.